Nueva Zelanda anunció que invertirá 4 mil millones de dólares por un trienio para ayudar a los jóvenes que tengan entre 12 y 24 años a recuperarse de sus rupturas amorosas. La campaña que se llama Love Better presenta clips de adolescentes que hablan sobre la necesidad de bloquear a sus ex y de dejar atrás sus relaciones fallidas. Según el Ministerio de Desarrollo Social, una encuesta a 1.200 jóvenes neozelandeses encontró que el 68% había experimentado algún sentir muy intenso e incluso peligroso más allá del dolor normal de una ruptura. Pero este programa va más allá de apoyar a los recién terminados. Se trata de una estrategia nacional del gobierno para reducir la violencia familiar y sexual. Según el Ministerio de Justicia, cada año la Policía de Nueva Zelanda investiga más de 100.000 incidentes de violencia intrafamiliar. Solamente en el año 2020 la policía recibió 10.000 denuncias de violencia sexual y casi la mitad de estas personas tenían menos de 18 años al momento del incidente. Si esta información les resultó útil y quieren seguir conociendo las noticias que marcan a la humanidad, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto. Gracias. 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 Gracias.